Música Comenzando haciendo la cuadricula Si vamos a tratar de cuadrar bien Este cuadrito pequeño que está dentro de la hoja Para comenzar a hacer el manga de Naruto Como ustedes ya saben Ya había hecho esto antes con un manga de Dragon Ball Z Así que espero que vayan a ver el video Si no lo han visto Recomiendo a todos los fans de Dragon Ball Z Y también ahora este video para todos los fans de Naruto Que vamos a ver a continuación Los bordes van a estar a 2 centímetros de cada lado Y este recuadro va a estar a 1 centímetro Y ahora si comenzamos a dibujar a este personaje Que me lo han estado pidiendo hace mucho Bueno ya lo he dibujado antes porque tengo un video de Naruto con Gaara Así que continuamos este segundo video Bueno también hice uno de Sasuke Espero que también lo hayan visto Así que continuamos haciendo este video De Naruto en el Portada Manga Challenge Y aquí vamos a dibujar los ojos de felino de Naruto Con las cejas levantadas También la nariz muy pegada al lado izquierdo Recuerden que este dibujo va a estar como Tal como en el manga No sé si ustedes lo habrán visto Va a estar mordiendo algo en la boca Y tenemos que dar esa sensación a la hora de dibujar Recuerda que si no haces bien esta parte de la boca No va a dar la sensación que estuviera mascando algo Así que borramos un poco Para que nos vaya quedando mucho mejor el dibujo Así que continuamos Ya tenemos la línea perfecta Para los dientes de Naruto Y continuamos con el dibujo Que tiene Bueno El papel que tiene Enroscado entre los dientes Y por aquí comenzamos ya a hacer la casaca El borde que tiene aquí en el cuello Vamos a darlo un poco Como si fuera esponjoso Vamos haciendo unas pequeñas montañitas Dentro de eso Y ahora vamos a dibujar Lo que viene haciendo estos La verdad Yo no he visto la serie Ustedes no sé No sé en realidad que es esto Es un pincel gigante Para los que han visto Por favor dejen aquí en la caja de comentarios Y ayúdenme A ver Cómo se llama Cada elemento que está dentro del dibujo Porque por ejemplo Lo que tiene entre los dientes Creo que es como Un este Un papel enrollado No sé cómo se llamará en la serie Tampoco no sé La pose de las manos Que están haciendo ahí Naruto Y tampoco no sé Cómo se llama Ese pincel gigante Que lleva en la espalda Aquí hacemos Un boceto Para trazar bien Lo que es El codo Y tratar de hacer La forma de la kazaka Y las manos De Naruto Si ustedes saben Cómo se llama Esta técnica Que está haciendo Con las manos Dejen el comentario Aquí para Culturizarme De un poco más De anime Yo solamente Vi Naruto Cuando transmitían en TV Y vi este Los exámenes Chunin Creo que se llamaba La primera temporada Naruto Si pueden Ya no Ni logré verlo Porque lo cortaron De la TV Y ya nunca más Seguí la serie Entonces Sería bueno Que me ven Me culturicen Un poco de anime Y comenten Aquí abajo En la caja De comentarios Continuamos Haciendo el pantalón Los pies Y las sandalias De Naruto Ahora vamos a dibujar Lo que es estos Sapos gigantes Que tampoco Como les digo No he terminado De ver la serie Ustedes deben saber Los nombres De esos personajes Así que Comentenlo aquí debajo Para aprender Un poco más Y quizás Animarme A terminar De ver Naruto Y ahora Decoramos Un poco más Lo que es El fondo De este dibujo Terminamos De hacer El siguiente Pincel Estas partes Creo que se llama Shuriken No sé La verdad Como se llaman Esas Que lanzan Los ninjas Comenten aquí debajo Una vez más Les digo Para que me ayuden A saber los nombres De estos elementos Que están Dentro del dibujo Así que Ahora vamos a comenzar A hacer ya El logo Principal Del anime Que es Naruto Vamos a hacer El boceto con lápiz Luego vamos a empezar A colorearlo A delinearlo Perdón Y ya Luego lo coloreamos Con nuestros marcadores Ya terminado el logo Vamos a empezar A delinearlo Con este estilógrafo 0.2 De Sakura Vamos delineando Suavemente Este es A velocidad normal Como delineo Y a continuación Verán La velocidad Rápida Como delineo Ahora aquí Utilizamos Un Fineliner Color azul De la marca Artejo Borramos Todas las partículas De lápiz Para que quede Listo Para empezar A delinear La parte de Naruto Y luego Para empezarlo Ya a pintar Lineamos El logo Con el Fineliner De la marca Artejo Ahora ya que lo tenemos listo Empezamos Con nuestros marcadores Touch Fight Recuerden que Ese cartulina Hoja Es muy buena Para este tipo De dibujo Como les comenté En el anterior Video del portada Manga Challenge Esta cartulina Al hilo Soporta mucho Lo que es La tinta Sobre alcohol Entonces Lo chupa De una manera Mejor Donde la puedes Combinar A la hora De pintar Por eso Me animo A hacer degradés Dentro del dibujo Así como En el cabello De Naruto Que utilice El color amarillo Y un color Más ámbar El color azul Y el color azul Oscuro Aquí En la vincha Y en la ropa De Naruto Entonces Se puede combinar Mucho mejor A la hora De colorear Ahora estamos Filtrando la parte De la piel De Naruto Y estoy utilizando Un Copic Y seguidamente Voy a utilizar Un Touch Fight Del número 25 Para combinar Y remarcar Un poco más Las sombras Y que queden Mucho mejor Los detalles Dentro del dibujo Ahora pintamos Ya de una vez Lo que es La ropa De Naruto Recuerden que Al final De este proceso De dibujo Va a salir Los marcadores Que utilice Para pintar A Naruto Como les digo Chupa muy bien La hoja Y entonces Se puede Combinar Muy bien Los colores Estoy utilizando Tres marcadores Un tono base Un tono segundo Para hacer las sombras Y pequeños puntos Para hacer las sombras Más oscuras De color naranja Aquí están Los marcadores Que utilice Para el proceso Del dibujo De Naruto Así que apunten Bien Y anoten Ahora comenzamos A pintar Las partes Fucsias O rojizas Esas partes Donde están Los pinceles gigantes Y ustedes Seguramente Me van a decir Cómo se llaman Aquí en la parte De abajo Ya teniendo Eso Vamos a pintar Más detalles Dentro del dibujo En la parte De lado Creo que se llama Shuriken O no sé Si es un ataque Pero son esos Espaditas ninjas No sé Cómo se llaman Coméntelo Aquí debajo También Pintamos ahora El cielo Todo de un color Celeste Y luego las nubes De un color Verde agua Así estaba En el manga No me juguen Se me salió Lo del Mox Ahora pintamos Un poco más Lo que es El fondo Ahora pintamos Las nubes Que son un color Gris Y un color Plomo Más oscuro Y luego Rápidamente Pintamos Lo que son Los dos sapos Que están Aquí abajo Eh No sé No sé los nombres De los personajes Por favor Ayúdenme a saberlo Si lo saben Comenten aquí debajo Ya lo saben Vamos a pintar Uno de color rojo Y uno de color verde Tal y cual está En la portada Del manga Aplicamos un poco más De detalles Dentro de los ojos Y del dibujo Y ya casi listo Tenemos La portada De Naruto Solo nos falta Pintar El logo En color naranja Ambar Y un color amarillo Como es muy fácil De combinar En este tipo De hojas Chupa muy bien Y se puede hacer Mejor los degradés Para lograr Al final El acabado Del logo De Naruto Terminamos de hacer Estos detalles Y ahora con una moneda Rápidamente Hacemos Estos círculos Con letras Japonesas Creo que ya Estoy volviendo Un experto De las letras japonesas Tal y como lo hice En la anterior Portada De Dragon Ball Z Y por aquí Agregamos La editorial Bueno Creo que ya Con dos portadas Manga Chari La editorial Si algún día Llega a ver este video Pues Espero que nos llegue Un regalo De algún manga Porque creo que Es la misma editorial Que hace Dragon Ball Z Porque tenía El mismo pirata Y aquí Ya tenemos listo El portada Manga Challenge De Naruto El anterior video Fue De Dragon Ball Z Bueno Ahora Nos tocó Dibujar A Naruto Así que Ya saben Por favor Denle like Y comparten Este video Si les gustó No duden De comentar Aquí abajo Que otra portada De manga Debo hacer Y este modo De Dragon Ball Z No vamos a repetir Ojo Vamos a hacerla A Naruto Que ya la hicimos Y la siguiente portada Coméntenla Aquí debajo Ya tenemos Dragon Ball Z Naruto Y nos faltaría Otras portadas más Para continuar Haciéndolos Aquí en el canal Recuerden Que si ustedes También logran Hacer Este dibujo Bueno Etiquéteme en el Instagram Como Arroba Gorras Pintadas Con el hashtag ArteGP Ya lo saben Si quieren que sus dibujos Salgan al final del video Hagan lo mismo Yo elijo el mejor Y lo coloco al final del video Si quieren ganarse saludos Solo entren al Facebook De Gorras Pintadas Denle like A la página Y estén atentos A la publicación Para que ganen saludos Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video De Gorras Pintadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!